se encuentra de luto a las cero horas treinta, el UPC Huacharaca fue objeto de un atentado criminal por parte de grupos delincuenciales organizados, denominados los tiguerones. En este atentado criminal fue asesinado un miembro policial y fue herido, el compañero que se encuentra herido se encuentra en este momento estable en el hospital, tiene heridas en las extremidades superiores e inferiores, mientras tanto tenemos que lamentar la muerte de nuestro compañero sargento segundo Arlen Valencia Caicedo de 42 años de edad, quien se encontraba de servicio de amanecida en el UPC como atención ciudadana. Como antecedente es importante determinar que la Policía Nacional ha venido trabajando en esos territorios conflictivos tratando de erradicar el narcotráfico, especialmente el microtráfico. Es en estas circunstancias y en represalia a los trabajos que ha venido realizando la Policía Nacional, se atenta en contra de los servidores policiales. En el lugar de la escena se encontró más de 101 indicios balísticos de diferente calibre, entre ellos calibre de munición 38, 9 milímetros y 553, que nos hacen ver la violencia con la que actúan estos delincuentes, es decir, con armas cortas y armas largas. De manera inmediata y bajo la supervisión del jefe de la subzona, se articularon los ejes de investigativo, investigativo, preventivo y de inteligencia, logrando realizar seis allanamientos con la detención de nueve personas, quienes igual con el direccionamiento de la Fiscalía se va a determinar su grado de responsabilidad. Asimismo, como evidencias, en los seis allanamientos se logró la pensión de una subametralladora artesanal calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, también tenemos dos silenciadores, 290 gramos de marihuana y un vehículo. En este sentido, nosotros seguimos trabajando para precautelar primero la integridad de la ciudadanía de aquí de la provincia y también precautelar la integridad de nuestros miembros policiales. Rechazamos como institución estos actos de violencia. No nos amedrentarán como Policía Nacional, vamos a trabajar de manera conjunta y con todo el rigor de la ley para dar con el paradero de los autores, cómplices e incubridores de este acto cobarde. Amigos de la prensa, en este momento damos paso a las preguntas respectivas. Por favor, las hacemos de manera ordenada y disciplinada a nuestro comandante de la zona 1, por favor. Adelante, compañeros. Señor comandante, la noche de ayer también se dio un incidente que se pudo verificar en el sector de la Plaza Cívica y que al parecer tendría relación precisamente con este atentado. ¿Qué hay de cierto en eso sobre un vehículo que encontraron precisamente robado y donde al conductor lo habían maniatado? Bueno, justamente estamos trabajando con una indagación, indireccionamiento del fiscal. Como le decía, hay varios allanamientos que todavía nos faltan por hacer. Tenemos también las sospechas del vehículo que justamente usted dice fue abandonado, se está trabajando bajo esas premisas. Sin embargo, mientras no tengamos ya claro la situación de los autores de este hecho, todavía se mantienen investigaciones. Información para el Central Informativo Esmeraldeño. Los ciudadanos también nos llamaron del sector de la Huacharaca cuando minutos antes o media hora antes se había dado un incidente también de un transformador allí en el sector y luego de eso ya se había dado el incidente con el servidor policial. Justamente tuvimos la suspensión de luz temporal que parece que fue una de las acciones delincuenciales para justamente atentar en contra de la integridad de los dos miembros policiales que se encontraban al interior del UPC. ¿Tiene cámaras de videovigilancia? ¿En las cámaras se puede esclarecer de pronto los rostros de estas personas? Tiene cámaras de seguridad, estamos haciendo la explotación técnica de las cámaras para poder determinar la identidad de los autores. Comentaban que se había dado de pronto este atentado por justamente borrar un mural que habían pintado cierta banda delictiva. Bueno, hay varias premisas. Como les decía, la policía ha venido trabajando en la lucha en contra del microtráfico, en contra de estos grupos delincuenciales organizados y es por eso que en represalia de estas acciones se van directamente al UPC y atentan en contra de la integridad de quienes se encontraban en atención ciudadana que son los dos miembros policiales. Comandante, lastimosamente pues lo sucedido en este caso como que ya no es novedad, pero sí lamentable para la policía porque ya es un caso ya interno, voy a padre, que viene dando más fuerza al tema de la inseguridad. ¿Cuáles serían las estrategias a tomar acá? Porque ya como denuncia ciudadana también y pedido ciudadano ya en realidad la ciudadanía y ahora también ustedes que a pesar de que hacen un trabajo bastante loable, se sigue dando este tipo de inseguridad acá. ¿Cuáles serían las estrategias luego de esto? Hay que considerar que el nivel de delincuencia de acuerdo a la pirámide criminal ha pasado de una delincuencia común de pandillas a la tercera que es la más preocupante que son grupos de delincuencia organizada y allá es donde queremos atacar con nuestros ejes investigativos. Hay que entender también que uno de los problemas principales, especialmente en los barrios no muy atendidos, son la situación del microtráfico. Esta pelea territorial hace que la Policía Nacional haga todo su esfuerzo para tratar de erradicar este tipo de violencia, pero ustedes ven aquí el resultado en contra de los miembros policiales y como les dije, la Policía va a enfrentar con toda la fuerza para evitar que estos eventos se den aquí en la provincia. ¿Las personas detenidas son las involucradas en este caso? Estamos en indagación, tenemos que determinar después de las pericias técnicas, la explotación de las cámaras, la identidad de cuáles son los autores de este hecho, este cable. Comandante, buenas tardes. Eduardo Vite de Juadiza le saluda. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad que describe esta escena de ahora? Que estamos en el lugar y realmente es escalofriante. Hablemos que primero las armas que utilizan, que son armas de grueso calibre, 223, que son armas largas, los chalecos que tiene como dotación la Policía Nacional no nos protege contra esos atentados, más aún tomando en consideración que el policía debería sentirse seguro al interior del UPC y es donde fue objeto de este atentado. Sin embargo, el nivel de violencia denota por la utilización de las armas y por la violencia con que ellos actuaron directamente en contra de las instalaciones, en especial de la integridad de nuestros miembros policiales. Y una última inquietud. El sector del incidente está considerado como zona roja. ¿Qué información tiene la policía de qué grupos intervienen ahí? A ver, nosotros hemos venido trabajando para primero recuperar el espacio público. Ustedes tienen conocimiento que ahí se han dado una serie de situaciones delictivas, especialmente de microtráfico. Y es por eso que en represalia a ese trabajo que ha venido realizando la Policía Nacional, tenemos este tipo de incidentes. ¿Qué grupos intervienen aquí? El grupo denominado Los Tiguerones. Tenemos plenamente identificados y estamos tratando de ubicar. Coronel, había circulado días anteriores una fotografía donde se ve a un informado borrando insignia que utilizaba esta organización delictiva en este lugar o cerca al lugar. ¿Cómo se dio este proceso? Porque al parecer, según versiones que tenemos, se trataría de algún ajuste de cuentas justamente por esto, por haber borrado un mural que identificaba la organización delictiva. Justamente con fecha 9 de diciembre se hizo un operativo en el sector que realizó Policía Comunitaria tratando de justamente erradicar este tipo de murales que lo que generaban era una percepción de inseguridad y conmoción en la comunidad. Esa es una de las premisas que maneja, pero sin embargo, como le decía, trae investigaciones porque son varios los trabajos que ha realizado la Policía Nacional en el sector. Este hecho fue autorizado por la Policía, el de borrar los muros. Tenía conocimiento, tenía conocimiento a la Policía claramente de la identificación y los procedimientos que estábamos realizando en ese sector. ¿La inteligencia no había advertido algún hecho similar que podía ocasionarse a medida de represalia de lo ocurrido? Recuerden que hace algunas semanas hemos tenido ya las situaciones de amenazas, pero sin embargo nosotros hemos actuado con todo el profesionalismo, dando las alertas pertinentes a los UPC. Pero como le decía, esta accionar cobarde de los delincuentes actuando en el despoblado en la noche, les permitió sorprenderles a nuestros amigos policiales de actuar como actuar en ellos.